muy buenos días familia achiote y bienvenidos una vez más a este su canal hoy vamos a preparar la deliciosa la típica la arepa más rica de toda la arepa ocañera la arepa que se hace en mi pueblo es una exquisiteza el paladar y hoy aprenderás a hacer el primer paso es conocer las partes o como yo lo he denominado la anatomía de la arepa ocañera inicialmente tenemos la cara o el pellejo es esta parte crocante superior deliciosa amamos esta parte de la arepa puede tener muchos nombres cáscara cascarón bolsillo en fin luego está el relleno el típico es de queso costeño pero lo podemos rellenar con mantequilla con aguacate pollo en fin con lo que queramos y la base o cuerpo que es la que nos ayuda a sostener las otras capas y a poderla agarrar con las dos manos estas son las tres partes de la arepa luego tenemos la preparación vamos a hacer la preparación nueva la preparación que podemos hacer en estufa para esto vamos a necesitar dos instrumentos o dos herramientas súper importantes la primera va a ser en tu caso si no tienes un asado un tejo como le decimos nosotros o un tiesto pues vamos a usar cualquier otro tipo de sartén que sea antiadherente en mi caso voy a usar una guaflera nosotros utilizamos algo parecido a esto lastimosamente no lo puede usar en mi estufa que es una estufa eléctrica así que no lo voy a poder usar pero este también funciona y es el que típicamente usamos y luego vamos a usar también un asador usamos las dos un tiesto como les digo que en este caso va a ser esta guaflera que es antiadherente y un asador les voy a enseñar a hacer de las dos maneras usando asador y sin usar asador para que tú lo puedas replicar en casa el primer paso va a ser poner a precalentar tanto el asador como la sartén antiadherente o el tiesto o el tejo como tú le llames donde vayas a hacer las arepas lo dejamos a fuego medio mientras se va precalentando vamos a empezar a hacer las arepas vamos a usar una taza de harina de maíz precocida la que usamos para hacer arepa la marca que prefieras la ponemos en un bowl pero antes súper importante este es el queso con el que vamos a rellenar la arepa queso costeño un queso tipo salado 200 gramos a 250 gramos lo vamos a rallar por el lado más finito así que pon a tus hijos a tu esposo alguien que esté en casa que te ayude en esta labor mientras continuamos con la preparación de las arepas luego vamos a usar una taza inicialmente de agua tibia y vamos a empezar a hidratar la harina de maíz esto lo vamos haciendo paso a paso vamos agregando agua vamos mezclando muy bien hasta que veamos que la masa nos empieza a pedir más agua vamos amasando y vamos agregando agua yo en total agregue una taza completa y luego de haberla terminado use un poquito más esto te lo va dando la masa te lo va pidiendo nosotros tradicionalmente amasamos muy bien las arepas no es un proceso que nos que nos tomamos a la ligera porque nos parece que el éxito de la arepa está también en el amasado así que le gastamos tiempo hasta obtener una masa completamente suave flexible una masa que tú puedas tocar que no se te vengan los dedos que no sea agua 80 pero tampoco que quede seca tiene que quedar en el punto perfecto después de unos 7 minutos más o menos lo que hacemos es porcionar la masa para hacer las arepas acá yo voy a hacer tres como te puedes dar cuenta tres porciones luego vamos a utilizar un plástico preferiblemente un plástico que ruede luego con las manos empezamos a bolear la masa y con ayuda del plástico vamos a empezar a darle forma con esta parte de la mano que te estoy enseñando así vamos a ir dándole vuelta a la masa hasta formar este tipo de forma como te puedes dar cuenta parece como un trompo luego con las manos húmedas retiras el exceso de agua y vas a empezar a hacer como un hoyito y vas a empezar a darle forma con tus dedos y con la palma de la mano así tal cual como lo estás viendo aquí repitas este proceso hasta obtener esta forma y luego vamos a poner la parte del piquito contra el plástico con una mano vamos a empezar a darle forma y con la otra vamos a empezar a aplastar así hacemos las arepas tradicionalmente obviamente siempre hidraten antes el plástico para que sea mucho más fácil de retirar la arepa y que no se les vaya a quedar por ahí algún pedazo luego con ayuda de las manos lo que van a hacer es tratar de poner un poco más uniforme la superficie y súper importante mis amores esta parte la parte más lisa de la arepa es la parte que vamos a asar primero en la sartén les aclaro que estoy haciendo la versión moderna de la arepa o cañera la versión tradicional es con maíz trillado que lavamos cocinamos molemos las asamos con hojas de plátano así que tiene un proceso totalmente distinto la sartén ya está lo suficientemente caliente esto es súper importante a fuego medio y recuerden la parte más lisa va de primero en la sartén bien caliente esto es súper importante aquí el orden si es importante lo vamos a dejar por unos segundos la sartén va a estar muy caliente así que esto no nos va a tomar más de un minuto yo creo que es mucho menos y luego que la arepa se pueda despegar ese es el punto tan pronto se pueda despegar le vas a dar la vuelta y ahora por este lado si la vamos a dejar asar muy bien ten cuidado con estos datos de 5 a 7 minutos la vamos a hacer por este lado recuerda que la otra parte fue mucho más rápido mientras tanto vamos a seguir haciendo las arepas con la misma técnica que les mostré 5 minutos más tarde reviso la arepa todavía está un poco pálida así que la dejo otros 2 a 3 minutos más necesitamos que quede dorada porque este es el indicador de que la arepa está bien cocida lo vamos a dejar otro poquito más como les dije en total me tomé como unos 8 minutos así este es el punto en el que tiene que quedar la arepa e inmediatamente vamos a poner la parte que asamos muy rápido en el asador de manera que se empiece a cocinar por ese lado con que pues con el vapor que está saliendo de el asador así vamos a ver cómo la arepa sin tú hacer absolutamente nada se empieza a inflar nosotros decimos que la arepa empieza a levantar cara o a tomar la cara la parte que yo les muestro que es la más crocante que se llama cara pues bueno así le decimos levantó cara sopló la cara así le llamamos entonces ahí la vamos dejando es súper importante que lo pongas a fuego medio para que no se te vaya a arrebatar la arepa para que la dejes cocinar poco a poco y para que también tome un color dorado súper bonito la dejamos allí que se vaya asando mientras tanto en la sartén ya tengo la segunda arepa que se está asando también y vamos a ir chequeando el color el color de la arepa miren el color dorado que ha tomado esto es como después de unos tres minutos a cuatro minutos la dejamos asar un poquito si vemos una parte pálida tú la vas a ir ahí moviendo y este es el punto al que tenemos que llegar ojo la arepa nunca queda quemada queda dorada nunca quemada ahora te voy a enseñar a hacer la parte sin asador o sin grill o como tú le llames o sin parrilla la vamos a asar vamos a seguir el mismo proceso anterior pero esta vez la vamos a poner por el lado liso por el lado que no demoramos mucho contra la sartén ahí vamos a dejar a que ella se empiece a asar y a levantar la cara tal cual como lo están viendo empieza a levantar cara súper fácil obviamente la sartén está muy caliente así que es un proceso que surge rapidísimo miren este es el indicador de que la arepa ha quedado muy bien porque la arepa empieza a soplar sola la arepa no tienes los orillos rotos una arepa que está completa así que lo hemos hecho muy bien este es un indicador de la arepa una vez esté asada lo que vamos a hacer es cortarla y mientras yo la corto acá con este cuchillo súper filoso yo te invito a que me regales un like súper importante que nos regales un like y miren acá ya tengo todo el queso rallado vamos a poner el queso rallado en la arepa y listo mis corazones digamos que este es el proceso más sencillo que hacemos en los desayunos incluso también a la comida a mí también me encanta comer la arepa o cañera con cualquier tipo de relleno pero este es mi favorito algunas personas también le ponen mantequilla y queso así que ustedes verán cómo lo quieren poner yo les sugiero solamente con el queso a mí me gusta ponerla a veces otro poquito más en la parrilla para que el queso se derrita un poquito pero bueno es opcional la segunda arepa miren quedó también perfectamente asada esa fue la que hicimos en la sartén así que tienen las dos opciones para que ustedes puedan decidir por cuál se van a ir igual les va a quedar una arepa espectacular una arepa típica o cañera obviamente esta es la versión moderna sin maíz como se hace originalmente después les enseño a hacer la versión original original cuando llegue a mi tierra este es el resultado final escuchen por favor la cara podemos escuchar la crocancia este también es un factor súper importante si les ha gustado esta receta los invito a que se suscriban a este canal y activen la campanita en la función de todos y que me regalen un like escuche así se escucha de crocante esta arepa los invito a que la preparen en casa si les ha gustado recuerden dejar su like y recuerden compartirla con amigos con vecinos con todas las personas que quieran al final todos los ingredientes al igual que en la cajita de información y te invito para que nos sigas en todas nuestras redes sociales un beso gigante chao